Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal, como estáis, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de este fantástico título como es el Dark Souls Y chicos, en el día de hoy vamos a ir a por un pequeño jefe en el cual siempre, siempre me atasco Señor, me va a dejar usted tranquilo, vale, venga, nos pasamos a este señor para que no nos estorbe Ese buen hombre nos va a ayudar, ahí, muchas gracias Lo hemos dejado donde lo dejamos el último día No veas la de tortas que suelta, eh Ay, ay, que se mueran Y vamos a venir aquí donde está... ¿Nos está siguiendo alguien? No, 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 no nos sigue alguien, vale Perfecto, perfecto Nos quedamos aquí Oye, sigue disparando el gigantesco ese con el que hablamos el otro día, eh Vamos a ver, vamos a venir aquí, que este es el siguiente jefe en el que nos vamos a adentrar Esta... Este jefe siempre me cuesta, vale, o sea... No es que... Diga yo, no, esto... Este jefe me es súper sencillo, no, no, este... Este me cuesta, me cuesta mucho En realidad es como... Es lo que os digo Uf, vale, ya se pone, ya se pone Ya viene, ya viene Hola, arbolcito ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mira Uy, es verdad No he tirado... No me he tirado esto Claro, hombre Au Bueno, no me ha dado, no me ha dado Estate quieto Madre mía Eh, eh Señor Quería decirle que tiene usted unos huevos muy bonitos Pero... Igual se ofende usted Igual se ofende usted Si le digo que... Vale, aquí no hay nada El ácido, el ácido, el ácido Pero no tienes nada de huevos Solo tienes eso también abajo Y ya está, o qué Eh, el ácido, el ácido, el ácido El ácido, el ácido El ácido, el ácido, el ácido Vale Pero señor, vamos a ver Si usted Si usted No me deja acercarme aquí Lo podemos tener Vamos a ver El pesado de la nariz Vale, ya le hemos roto los huevos Madre mía Qué mal suena esto Eh... ¿Ya te vas a tirarme abajo? ¿Te vas a tirarme esto? ¡Aaah! Vale Si esto Fuese un poquito más realista Yo estaría muerto Eh, no Hostia No, esta parte la odio Au Au Por favor, déjame Eh... Estaría guay eso Que pudiese pegarte Y todo eso Vale, vale Otro huevo roto Los huevos de la mano Bueno, de la mano De lo que sea Que tenga Señora mano Estaría guay Que dejase de pegar ahí Golpetazo Eh... Baja un poquito Baja un poquito Ahí, ahí, ahí Au Ah no No me han quitado Y la pensada Que me había hecho Vení a ver Ahí está Otro huevo roto Los huevos de la espalda ¿Quién diría que Un bicho tendría huevos en la espalda, eh? ¿Quién lo diría? Au 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 No, pero vamos a ver Pero vamos a ver Que hace dos segundos No te podías ni mantener en pie No, huevo afuera Eh, eh Que se vuelve a poner De pie Digo Vámonos para atrás Vámonos para atrás Que reduce la air Que me deje espacio Que ahí me estoy empezando yo A agobiar mucho Que nos deje un poquito Ahí Que yo te vea Bracito Sabroso Ah, es que lo puedo pegar en el brazo Ya está Pues nada, tío Sigue tirando ácido Así no puedo jugar Así no te puedo matar Paso, paso, paso A ver Pues muñetero Pulo ¿Para qué? Eh, ya no Ya no me sacas el brazo Eh, jeje Eh, jeje Adiós Muerto Horno de transposición Vale Esto lo necesitábamos Porque Sí Vamos a Vamos a coger una cosa chula chula Y aquí como no hay salida Pues ya Lo único que nos queda es Irnos para Para el santuario de enlace Que no tenemos salida Es que no hay otro sitio Para el que pongamos Y siguiente jefe Derrotado Vale ¿Qué es lo que pasa con este jefe? Este jefe Lo que nos daba es El horno de transposición Creo que Ahí está el señor Con el que tenemos que hablar ahora Hombre, buen amigo No me acuerdo cuando te llamaba Ajá Ahí está No te sorprende Ah, vale Vale, vale Si, si Si, la verdad es que estaba un poquito quemado Amigo No te sorprende Este Oh, belike it is a transposing kiln in thy possession. Seen better days, but me thinks it shall suffice. Now, bring to me a twisted soul. Transposition is the art of extracting and coalescing the essence of a soul. In transposing the twisted soul, its true power transfereth to thee. Thy purpose is to seek lords and slay them. What's to fear in a little transposition now? Sinceramente, no sé lo que me ha dicho, pero bueno. Yo lo que quiero es esto. El martillo de Bort. Ahora mismo no podemos utilizarlo porque, en fin... Eh... Necesitamos más fuerza, creo yo. Pero... Eh, listo, ya tenemos el martillo de Bort. Tenemos el martillo de Bort, ¿verdad? Ajá. Pero que lo que pasa es que con esto... Uff, no voy a... Y aún así, vamos con Fat Roll. Eh... Vale, vamos a hacer una cosa y es que como no podemos utilizarlo todavía... Vale, necesitamos atributo de fuerza, creo yo. Vamos a ver... Hombre... Que tal moza, ¿cómo estamos? A ver... Eh... Fuerza veintitrés. Todavía me faltan cinco niveles. Hostia... Ah, vamos, vamos a... Vamos a gastar las almas que tenemos porque... Que son poquitas, la verdad. Son bastante poquitas las almas que tenemos. Pero bueno, ya subimos otro nivel más. Subimos otro nivel... A ver... A ver... A ver... No, comprar no, vender. Vamos a ver, señora. ¿Te voy a tirar toda la mierda que no voy a utilizar? Pues... Eso. Eh... Ahora llegará un pro del Dark Souls y mirarán... Oh, hasta así, ¿cómo vendes eso? Si eso es lo mejor que te va a pasar... Bueno, no sé yo, chicos. No sé jugar este juego, ¿vale? No me mates. Por favor, trope... Por favor, guarda... Guarda eso, por favor. Guárdalo, que... Que no queremos que haya ningún percance. No queremos que haya ningún percance. ¿Cómo que no? Yo sí quiero. Vale, pero yo no. Eh... Sí, voy a ver si puedo reforzar. Es cama de titanita, vale. Vale, sí, sí, ruégame todo lo que tú quieras. Eh... Quiero ver lo que me da el... El horno de transposición con el arma... El arma del... Ah, no, que este no es. Con el arma del árbol. El árbol ese gigante que acabamos de cargarnos. Ese. A ver lo que nos da. Porque como nos da algo que no nos interesa, pues... Eh... Alma del gran árbol corrompido. Eh... Lanzas de Arstor? Eh... Pues la verdad es que no nos interesa. Ah... Así que vamos a ver cuántas almas nos puede llegar a dar. Sí. Muchas debería darnos. ¿Tres mil? Bueno. Bueno, no... Yo pensaba que no iba a dar a un montón. A ver, vigor. Que vamos a neces... No. A ver. Tres niveles de fuerza. Ya podemos utilizar el... 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 Este ya. De una vez. Ahora vamos a seguir a la siguiente zona en la que nos quedamos. Por la que nos quedamos el otro día. Que es la siguiente zona de avance. ¿Vale? No os preocupéis que todo esto tiene un poco más. Tiene una lógica en... En mi cabeza. A ver, la verdad es que no me quiero enfrentar a la rata. A estas puede todavía. Pero a las grandes de ahí atrás no. La verdad. Almas de cada hora abandonadas. Bueno. Mientras que me vayan dando estas cositas que... Me... Me den más almas cada... Cada vez. De vez en cuando. Me vale. Es verdad. Que me he quitado el escudo. Vamos a ver. Ahora sí que nos vamos a enfrentar a esos bichos de ahí. Los vamos a partir. Quita bichos. Ven, ven. Ven, ven. Aquí quiero que vengáis de uno en uno, eh. De uno en uno, eh. Casi... Vale, bueno. Ven, ven, ven. Que viene uno más cerca. Ven. Que haya un poquito de distancia entre tú y el otro. Eh... Ven. Que coño. Que son 300. A ver. Basura. Perdón. Basura. Sin valor ni utilidad. Eh... Porque narices... Que coño. Es la primera vez que me dan este ítem. Basura. Bueno. Que esquivada, pa. Ven, ven, ven. Que te esquivo, eh. Te esquivo, te esquivo, te esquivo. Te esquivo. Che. Tranquilo, eh. Gran machete. Venga, esta que va ahí para venderse también. Mientras me vayan dando ítems... Yo... La verdad es que estoy contento. Gran arma de cadáver abandonado. Aquí no hay nada. ¡Qué susto, coño! Puto susto de los perros, macho. Joder. Calavera se ruptura todo. Pa' esta mierda que no me va a dar nada. Joder. En serio. Tío. Este juego me va a... Me va a provocar... Taquicardia. Me va a provocar... Maldita taquicardia. No puedo jugar este juego tranquilo. Vale. Ahora. Hay dos opciones. O nos vamos a ir para abajo primero. Nos vamos a ir para abajo primero. Porque para arriba también hay opción. Más opción todavía. Pero abajo es que ya tenemos el siguiente punto. Es que... Hay que... Una cosa no. Pero cuando me aprendo algo... Me la aprendo bastante bien. Vale. Ahora. A correr. Unas cuatro. Unas cuatro. Hombre. A ver. Esto es algo que... Que hacen todos los que juegan Dark Souls en plan pro. Vale. Y es que cuando abres la puerta pues como que... O sea, hay una animación O sea, se cancela un... O sea, eres intocable Por así decirse, ¿vale? No, por así decirse es que eres intocable Dime, por favor, que no me escuches Bueno Ven, ven Bueno, que si viene Digo, que este viene Me mata No porque ha hecho ese ataque Bueno, o sí que me mata Me mato Me mato Ay, qué mala suerte he tenido Justo porque se me ha quedado un golpe Tenía que haberle pegado No tenía que haberme puesto a rodar Tenía que haberle pegado Pero bueno, estamos cerca, estamos cerca No es lo que me ha soltado A mí es que los que pelean Muy rápido Me... 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 Me producen... Nerviosismo O sea, no puedo con ello ¿Tú quieres centrarle la cámara? Y... Ven que... El da todo Toma Es que el efecto del congelador Es la poeta Por eso cruzarla Más rebord Congela Y pega mucho Y además que voy a unos vuelos de fuerza Vamos a echarnos un asco Para tener más vida Os da un poquito más de vida ¿No? Pero Ahora subo el contador de muerte He muerto dos veces Tranquilo que ahora lo pongo Me mató, me mató Me mató, me mató otra vez Tres veces ya Ay, no Es verdad Que cagada Que aquí no tengo Que no lo tengo puesto Bueno chicos Disculpad mi fallo Vale De novato De novato No tengo puesto El contador de muerte No es que se me haya olvidado Es que He tenido un fallo Con el ordenador Y no lo he podido poner Pero para el próximo vídeo Voy a tenerlo Si o si ¿Vale? No os preocupéis Tú tío Pero es que Vamos a ver ¿Cómo puedes ser tan abusivo Si no eres un jefe? Ya te quito ya Coño Pesado No veas Es más pesado Que Joder Venga Ahora nos vamos al otro lado Del torreón este Vamos al otro lado A la otra punta del torreón Vamos para arriba Que lo bueno que tenemos Es que en esta parte En teoría Tenemos ayuda Ayuda ¿En coño? Ayuda 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 En teoría En teoría Asentamiento de los muertos Pero no me acuerdo Donde se bajaba Así que Vamos a ir De primera De Ahí va Que cagada Voy a poner una música De ascensor aquí Porque la verdad Que la que estamos dando de vuelta No es normal Ahí Ahí Aquí está Lo otro Mira Mira para arriba Y de aquí Hay que mirar Un resíl Vale Vale Ya te he visto Te he visto No Me morí Bueno a ver A ver A ver Cuatro muertes Tío Cuatro muertes O sea Todo por querer Hacerlo completo Porque ahí arriba Hay otro bicho gigante En plan El de la hostia Y quiero hacérmelo Eso no me lo he hecho una vez Y la verdad Me apetece hacérmelo Pero claro Sin morirme Estaría bien Pobre de mis almas ¿Qué tal? Vale Aquí Hay que estar atentos ¿Eh? Es aquí Es aquí Es aquí A ver A ver A ver El que ha desaparecido Es aquí El que ha desaparecido Es aquí Capullo No hombre No Sí si o le vamos a tope o nada este no se entera de que hay que ir a tope vamos a esto que nos de más vida que ese bicho tiene unas ganas de peor no le vas a hacer entrar en ninguna razón no no deberías esperar bueno es demasiado tarde ahi va ah buen sorte metele metele no vean si esta rotisimo venga bueno bueno tu no 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 es que eso tiene pinta de algo malo uff bueno han caído rapidito en realidad gema de fuego buena buena si por el momento tenemos una tosta si a tu valora mi espada y nuestra victoria juntos no la luz me encanta tío este señor brindar cambiar bueno bueno ya que estamos vamos a seguir por esta parte de aquí que esto no lo he explorado bueno si lo he explorado una vez pero pierdo mucho en esta parte garrote grande no se no se no se lo que no me acuerdo ni de lo que había aquí pero si como me muera me va a dar algo espero que ninguno de esos esqueletos se caiga y empiece a pegarme porque me va a dar algo mmm hijo de puta calavera seguradora hijos de puta me cago en vuestra cabeza osea no espero que no me cae toma que no que no que que no quieres que te caigas toma uno uno no o dos perrito vete a frega aquí hay otro perrito a chorrarla a chorrarla el perrito chorrarla eh que te he dado eh te he dado bueno prefiero estar a tope antes que estar medio bajo yo para que mierda venga aquí vamos a ver vamos a ver y bajando no? así que de uno en uno de uno en uno eh? ahi esta señora ah pero que no me vais a dar nada enserio? sois asi de agarrar? madre mia y yo que pensaba que me ibas a ser buena gente y me ibas a dar algo guay pero no no ya veo que no no estáis por la lado anillo es el flin no se que hace este anillo de hecho tengo tres huecos de anillo y tengo un anillo para ponerme por ahí no desde luego eso es muerte y de aquí solo se sale tiene pinta que con un hueso de regreso no? porque parece no me lo creo uff no no quítate antes de que me de algo en el corazón vamos a ver hueso de regreso anda 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 si santuario de enlace santuario de enlace que me va a dar me va a dar una taquicardia un día de estos venga voy a subir dos niveles mas que nos queda para subir bueno nos quedan tres pero ah no espérate 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 adios adios mas me vale que con esto me de con estas dos almitas esto me dan doscientas que oye están bien y estas cuantas me dan? quinientas? por lo menos no? cuatrocientas bueno esta bien, esta bien me dan pues dos niveles ahí esta perfecto pues bueno chicos voy a ir dejándolo por aquí vale? espero que os este gustando el el dark soul vale? que a mi me gusta no soy el mejor evidentemente pero me gusta me gusta mucho así que nada con un brindis nos despedimos de este vídeo y nos vemos en el próximo así que un saludito y chao chao no no no